Las autoridades de Milán intentan recuperar un poco de normalidad anulando la medida que obligaba a cerrar los bares a partir de las seis de la tarde. Los más de 500 casos de coronavirus registrados en Italia no han impedido la celebración de la cumbre franco-italiana en Nápoles, donde el presidente Emmanuel Macron ha lavado la estrecha coordinación en Europa para combatir el COVID-19. Horas antes, en un hospital francés, los médicos le habían comentado que el virus ya circula por el país y que esperan que la situación acabe siendo similar a la italiana. Y la situación en Italia precisamente podría estar inflada, según un asesor de la OMS. En los próximos días habrá brotes en otros países también, pero los otros países son mucho más rigurosos. Alemania ha realizado menos de mil test y nosotros hemos hecho más de 10.000. Francia ha hecho incluso menos y solo confirma los datos cuando están seguros, no cuando tienen sospechas o incluso cuando el resultado de la prueba no ha llegado, como ha pasado aquí. Mientras en Francia el primer ministro, Edouard Philippe, se reunía con los líderes de los partidos políticos para informarles de los planes de su gobierno ante esa posible epidemia. Algunos lo habían acusado de pasividad frente a la crisis sanitaria. Hoy la mejor manera de protegerse no es precipitarse a la farmacia para comprar mascarillas. Eso incluso está muy desaconsejado. Al igual que con la escasez de combustible, es el tipo de comportamiento que amenaza con provocar escasez cuando la población, con el tiempo, pueda necesitarlas. Y en España, 130 de las más de 700 personas en cuarentena en un hotel de Tenerife podrán irse por fin a casa. Una turista británica recluida nos cuenta su experiencia. No puedo hacer nada al respecto, solo puedes aceptar el proceso, es frustrante. Estoy aquí sola con mis dos hijos pequeños. Han sido increíblemente pacientes y comprensivos. El personal aquí ha sido fenomenal. La primera noche solo había 14 trabajadores intentando dar servicio a mil personas. Las autoridades canarias aseguran que ninguno de los huéspedes de 11 nacionalidades distintas presenta síntomas. El recuento oficial en España este jueves es ya de 23 infectados, unos de ellos en estado grave.